¡No! ¡No tienes botas! ¡Ligamos en coche, sigamos en coche! ¡Los coches! No pasa nada. Las porrañas me han salido pejoruidas,. 200 años, tío Greyes. No voy a dedos. No, ni ya, y el menudo de ibao. Bueno, ahora vamos a tocar el joni. 50 papas en completos. El Jhonny, el Jhonny, el Jhonny. 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 El Jhonny. El Jhonny. El Jhonny.